Mami pero, pégate, pública, pégate, págate, pégate de mi mujer Me quedo al recuerdo, de cuando bailamos el aico Tu sin pensarlo te acercaste con la lengua por mi labio Es que baby todavía recuerdo ese culo Me quedo al recuerdo, de cuando bailamos el aico Tu sin pensarlo te acercaste con la lengua por mi labio Pero es que baby todavía recuerdo ese culo Mami pégate, pégate, all right, all right Suéltate, pa' jalarte del pelo Como es que all right, quiero hacerte mi mujer Mami pégate, pégate, all right, all right Suéltate, pa' jalarte del pelo Como es que all right, quiero hacerte mi mujer Mami, solo suéltate Que te voy a dar, sabes que soy un loco Y si tú quieres te voy a dar por atrás Pero conmigo no juegues con fuego Que yo no compito con ese tipo Hoy otro puto tipo, ponte de rodillas y te bendigo Y te bendigo, de noche se escapa Pa' venir a mi cama, ya quieres vacilar Sabes que soy el chagando con el culi Y estamos ready para... Me quedo el recuerdo de cuando bailamos el aico Tú sin pensarlo te acercaste con la lengua por mis labios Es que baby todavía recuerdo ese culo Me quedo el recuerdo de cuando bailamos el aico Tú sin pensarlo te acercaste con la lengua por mis labios Es que baby todavía recuerdo ese culo Mami pégate, pégate, all right, all right Suéltate, pa' jalarte del pelo Como es que, all right, quiero hacerte mi mujer Mami pégate, pégate, all right, all right Suéltate, pa' jalarte del pelo Como es que, all right, quiero hacerte mi mujer Jajajaja Jejeje Keichi Los controles Pa' que sepas lo que pa' Con El jack André Dímelo culi Que bajo Los bladers Jeje La cua rocero Con Sam Vega En la caja Gracias por ver el video